¿Qué próximo libro leemos? ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Te recomiendo que veas el primer lado Este video que estoy haciendo es un video extra Porque la verdad que creo que la obra lo merece Donde estoy contando y la verdad que es una conversación Va a haber spoilers Así que si seguís viendo este video O sos masoquista o ya lo leíste Habiéndote aclarado esto Mi idea con este video es contarte 8 cosas que me parecieron interesantes del cómic E invitarte a charlar a lo que los leyeron Porque esto es abierto En realidad eran preguntas que me surgieron a mí Que quería compartir con ustedes a ver qué opinan ¿Empezamos? Bueno, una cosa que no nombré en el video anterior Y que me pareció importante destacar Es lo que es con gráficas o dibujos Yo no tengo tanta experiencia leyendo cómic Como sabrán empecé leyendo Sandman Y ahora estoy leyendo Watchman Y la verdad, esperen que les quiero mostrar Igual debería poner imágenes Pero ahí pueden darse una idea De lo que estamos Para mí es una gráfica clásica En algún punto me pareció como típica De los años 50 De hecho, lo que serían los enmascarados Me parecieron un poco arios O sea, como todos altos Rubios, ojos claros O sea, como una tendencia media así Especialmente viniendo de Sandman Donde uno ve muchos más seres O criaturas diferentes Entonces me pareció un poquito Estandarizado Pero me gustó La verdad que la gráfica me gustó Creo que se une a un punto Que voy a nombrar ahora Que es la historia dentro de la historia La parte de la gráfica De la historia de los piratas Que es bastante como aterradora Lugrube Y... ¿Dije bien esa palabra? Bueno, esa palabra Me pareció muy interesante Como estaba hecha Así que bien La gráfica me gustó Creo que cosas para nombrar Obviamente siempre A ver si tengo un comienzo Esperen a ver si fui tan inteligente De marcar un comienzo Para mostrarles como comienza Me parece que el comienzo Estos Estos Comienzos me parecen muy piolas La sangre La carita Eso han logrado hacer una Digamos como una marca registrada Me pareció muy piola Así que Eso es lo que más me gustó De todos los superhéroes Obviamente Doctor Manhattan Es el que para mí El mejor retratado Me pareció muy interesante Visualmente para ver Así que muy bien La gráfica me gustó Dos Lo siguiente que iba a hablar La historia dentro de la historia El otro día leyendo reviews De Watchmen Había alguien que había dicho No, la historia dentro de la historia Me pareció horrible De hecho la salteaba Y a mí me pareció genial O sea, me pareció genial Muchas cosas que parecieron de eso Uno Cómo está enganchado Y cómo Vos Estás leyendo Lo que el chico al lado Del diariero Estás leyendo Y a su vez Estás en la historia Eso como está logrado Me pareció Primero como recurso Me pareció fantástico Y segundo Me pareció genial Cómo está logrado En el cual vos estás Sintiendo esta idea De alguien leyendo una historia Metiéndote en esta historia Y queriendo saber Y a su vez Lo que está pasando Así que eso me pareció Maravilloso Y la historia del pirata A mí me pareció genial De hecho quería saber Cómo iba a terminar Porque estaba todo tan trágico Y lúgrube Y bien negro Y asesinato Entonces me parecía Buenísima Entonces digo Y esto cómo la termina Así que me gustó Y también me gustó La introducción Que se hizo Del autor De esa historia Y su destino Digamos En El papel que juega En la historia de Watchmen O sea que me gustó Cómo todos los elementos cierran Eso me pareció Fantástico Yo le doy un 10 A la historia Dentro de la historia Muy bien Tres Ahora vamos a hablar De algo que no me gustó De algo que me quedé mal Y que espero Que hagamos terapia juntos Pero Vamos a nombrar Yo ya les dije Cuál fue Mi Personaje preferido Quién se llevó Mi corazón Quién dije Este Este es mi muchacho Obviamente Estoy hablando De Rothschach Que espero decirlo bien Por él No lo puedo decir nunca bien Pero la verdad Que me había gustado mucho La historia de Rothschach De hecho La parte de él En la cárcel Donde uno lo ve Y le ve La fuerza que tiene ese personaje Me pareció Muy muy atractivo La verdad que el final De él Me pareció Una cagada Me pareció ¿Por qué? ¿Por qué tenía que terminar así? De hecho Me quedé muy mal Y me quedé tan mal Que me quedé pensando Varios días después Porque estoy haciendo este video Varios días después En los que ya procesé su muerte En lo cual digo Bueno Pero cómo hubiera sido Un final diferente para Rothschach ¿Lo iban a dejar Volver a la civilización? No No se iba a cansar de pelear Pero por qué Doctor Manhattan Lo matan? O sea No Por favor Invito a todos los fans A todos Eduquenme Ilumínenme con este tema ¿Por qué? Era necesaria la muerte de Rothschach La realmente la necesitábamos ¿Pero no podíamos No sé A aislar En una isla del Caribe? No sé Podría ser No sé Si esa cosa Me quedó clavada En una espina En el corazón La estoy tratando de procesar Pero les invito A que me cuenten ustedes Qué les pareció Si les pareció justa Si les pareció bien Si les pareció que podría haber sido otra No sé A mí me generó dudas Bien Cuatro Ahora vamos a hablar del final El final propiamente dicho El final A ver Obviamente ya le dije que es spoiler Ya estoy hablando de la muerte de Rothschach O sea Si seguís hasta acá Y no lo le diste No es ni culpa Sos vos Estoy hablando con gente de entendida Con gente que ya leyó Y que quiero charlarles Y contarles lo que me pasó Con respecto al final Me gustó O sea Me gustó que Adrián Bates Sea el malo Pero me quede también media mal Porque en teoría No es el hombre más inteligente del mundo Y el hombre más inteligente del mundo No podría llegar a la conclusión Que tal vez Su solución Que tardó años Años Porque después explica todo el programa Todo el proceso que hizo Para llegar a eso Años De eso Podría no funcionar Y solo con una frase De Dr. Manhattan Lo pone en jaque Y cito Para que nos volvamos a la fuente Aquí estamos Vamos a hablar de este De estos momentos Acá Estos momentos claves Donde Le dice John Sé que los demás me consideran insensible Pero me he obligado a sentir todas Y cada una de las muertes de día Imagino rostros interminables De noche Bueno Sueño que me acerco nadando Hacia una monstruosa No Olvídalo Es insignificante Lo relevante es que lo sé Sé que he caminado Sobre las espaldas de inocentes Asesinados Para salvar a la humanidad Pero alguien tenía que cargar Con el peso de ese crimen Tan atroz como necesario Esperaba que tú lo tendieras A diferencia de Rorschach No debes preocuparte por Rorschach Dudo que llegue a la civilización Aunque sí lo entiendo Sin apoyarlo Ni condenarlo Los asuntos humanos No pueden ser de mi inconvencia Abandonaré esta galaxia Por otra menos complicada Pero has vuelto a interesarte Por la vida humana Sí, así es Me parece que quizá Crearé vida Adiós, Adrián John Espera Antes de que te vayas He hecho lo correcto, ¿verdad? ¿Todo ha salido bien al final? Al final Nada termina, Adrián Nada termina nunca John Espera ¿Qué quieres decir con...? Está buenísimo El texto está buenísimo Lo tuve que leer Y me parece que está bien Pero me sigue pareciendo que el final O sea, si era el hombre más inteligente del mundo ¿No podría darse cuenta que tal vez su solución no era la definitiva? Eso me quedo pensando Lo único que puedo abogar en su defensa de Adrián Además de que estaba un poco tocadito Es que decís Bueno, él realmente veía que iba a haber una guerra fría O una guerra nuclear inminente Que iba a terminar con toda la civilización Y prefirió hacer esto Para que al menos la gente no juegue con eso Es lo único Pero no mismo Al final Tengo unos detallitos Igual Lo que le leí creo que está muy bien Bárbaro Y va atado al número 5 Que les quería comentar Doctor Manhattan ¿Para qué volvió? ¿Para qué? Tenemos el capítulo en el que está con Laurie Ahí ella Tiene muchos recuerdos En esos recuerdos se da cuenta Que es hija del comediante Blablabla Toda la historia Él al final le dice Que como ya ibas a ver Igual es muy gracioso Como los diálogos Porque él es como Como un matrimonio viejo Que él ya sabe lo que ella va a decir Bueno Entonces En teoría Ella lo iba a convencer llorando Y él iba a volver Pero no entendí mucho su interrupción Porque lo para un poco Pero en realidad A Adrián Pero en realidad Mucho no para Mucho no hace No sé si Tiene que ver con lo que va a seguir Después de Doctor Manhattan O sea lo que hace él después Que sí me parece muy interesante Saber qué pasó A dónde se fue a crear vida Y cómo le fue En su misión de crear vida Eso me parece Como interesante Capítulo preferido Vamos al puesto número 6 De lo que querías contar Capítulo preferido No lo marqué Y estuve muy mal Si no lo marqué Pero les voy a contar Mientras lo sigo buscando Ustedes tenganme fe Que entre las mil Millones De De marquitas Que me hice Acá está Este es Mi capítulo preferido Se los voy a mostrar Si yo no estoy leyendo mal Es el capítulo 4 Este capítulo He decidido Que es mi preferido Porque me encanta Como está narrado Es el capítulo De la historia Del Doctor Manhattan Donde paralelamente Va recordando Diferentes cosas a la vez Y me Como lector Me dio el desafío De seguir esas historias Donde estaba un poco Subida antes de Laura Y subida antes De esa Doctor Manhattan Cómo la conoció a ella Cómo se separó De mi mujer anterior O sea Me pareció Que narrado Cómo estaba explicado Cómo estaba contado Era una pieza Una obra de arte Y se convirtió En mi capítulo preferido Así que Invito a que me cuenten Ustedes Cuál es su capítulo preferido ¿Qué puse la simería? Ah La simetría Quise decir Número 7 Simetría Había leído un blog post Como les dije Hice un poquito de investigación Leí lo que otras personas Habían comentado Sobre Watchmen Y hablaban De que había mucha simetría De que había ciertos capítulos En donde si el 2 y el 11 Tenían relación Que los pares En los capítulos 4, 6 y 8 Creo Se presentan a 3 De los personajes principales Y en el 7 No sé cuánto Los otros Que después del 6 Todos los enmascarados Que estaban como inactivos A partir del capítulo 6 Empiezan en acción Y que había muchas Numerología detrás De la historia Y me pareció También un detalle A traérselos Yo no me fijé Tanto Ni analicé tanto Pero me pareció Interesante Que se tomen el trabajo Otras personas De hacerlo Y que si el autor Se tomó el trabajo De hacer eso Me parece Una obra brillante Y por último Bueno termino Cerrando con Cuál es su capítulo preferido Ya les conté Que el mío Es el del Doctor Manhattan Espero que les haya servido Espero que les hayamos Hecho honor A lo que es Watchmen Espero escucharlos Y contarlos Esta es mi segunda parte Con spoilers Si seguiste hasta acá Y no lo habías leído Anda a leerlo Igual No importa lo que te digo yo Y contame acá abajo Que te pareció Y nos vemos la semana que viene O en el próximo video Hasta luego